Inés Gonza Boateng. Inés Gonza Boateng nació el 26 de agosto de 1910 en el seno de una familia católica en Skopje, ciudad que hoy en día es la capital de la República de Macedonia. Es mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. A los 18 años ingresó a la congregación de las hermanas de Loreto en Irlanda. Un año después llegó a la India. A partir de ahí dedicó el resto de su vida al servicio de los demás y a las obras de caridad. La religiosa recorrió comunidades pobres, visitó familias, cuidó de los enfermos y de los huérfanos. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, congregación que se distingue por los aris blancos con ribete azul y que actualmente tiene más de 3.000 monjas a nivel mundial. También fue homenajeada por destacadas personalidades y líderes religiosos como el Papa Juan Pablo II. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero años después, su salud comenzó a debilitarse. En 1989 se le implantó un marcapasos. También contrajo la malaria en la India. La enfermedad se agravó debido a problemas pulmonares y cardíacos. En 1997, la madre Teresa viajó a Washington DC para recibir la medalla de oro del Congreso y luego sostuvo un encuentro con la princesa Diana de Gales en Nueva York. Mañana 5 de septiembre se cumplen 19 años desde que falleció la madre Teresa en una unidad de cuidados intensivos en Calcuta. Durante su vida, la religiosa no se libró de críticas por parte de grupos progresistas por su postura ultraconservadora en contra del aborto y del divorcio. ¡Suscríbete al canal! 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 Que irradiemos a Jesús, que abrimos a Jesús Tu misión, Madre Teresa, fue saciar la sed de Cristo, sed del hombre y de su amor En los pobres y olvidados, a Jesús reconozciste y serviste con pasión En vos, el Jesús te dijo, dame almas en mi nos Que irradiemos a Jesús, que abrimos a Jesús En la India, territorio milenario, la miseria como en cualquier nación Convela a muchos seres humanos, a la más absoluta indefensión En Calcuta se levanta un leprosario, cobijando con ternura y gran pasión Quien padece, sin motivos valederos, el desprecio, el dolor, la humillación Menuda a los ojos de los hombres, gigante a los ojos del Señor Madre Teresa, sublime es tu misión A sus almas y sus cuerpos tan heridos Cual si fuera una experta artesana Los bondea, los envuelve de caricias Que reparte dulcemente en las mañanas Señal divina, tu presencia aquí en la tierra Has logrado un misterio arreglar Solo el bien y el amor pueden salvarnos Es tu lema mensajera de la paz Menuda a los ojos de los hombres Gigante a los hombres, gigante a los ojos del Señor Madre Teresa, sublime es tu misión Venuda a los ojos del Señor Menuda a los ojos de los hombres, gigante a los ojos del Señor Madre Teresa, sublime es tu misión Nosotros nos podsten mil Nosotros somos al Kun Alláguemosin que salen aquí Que piensan, que detrás de nosotros She doesn't although Solo los ojos de los ojos del Señor De notουμε que salen aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!